La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE invita a docentes e investigadores a participar del programa Programas Científicos Van a la Escuela 2017. Este programa tiene como propósito elaborar una propuesta para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en la escuela a partir del trabajo colaborativo entre docentes y científicos. Por más información, consultar en el sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y en las oficinas de la Secretaría en sede central. La convocatoria cierra el 31 de marzo. La Facultad de Ciencias Exactas abre las inscripciones para las carreras de Diplomatura Superior en Matemáticas y Especialización Superior en Matemáticas. Las carreras están orientadas a alumnos, docentes en matemáticas o con títulos afines expedidos por instituciones de educación superior. Las clases inician el 31 de marzo y se editarán viernes y sábados cada 15 días. Por inscripciones, comunicarse a los teléfonos 450-9500 e internos 1845-1852 y 1837. La Facultad de Ciencias Exactas invita al curso-taller Crear mi propia empresa a cargo del licenciado Andrés Esteban Ramírez. Este curso está destinado a alumnos y público en general con perfil emprendedor. Las clases se llevarán a cabo en 10 encuentros y darán inicio el viernes 7 de abril en el horario de 18 a 22. Por informes e inscripciones, los interesados pueden ingresar al sitio web de la Facultad. Del 6 al 8 de abril se llevará a cabo el Seminario de Posgrado Modalidades de Abordaje Familiar y Comunitario en el marco de la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria. Por informes e inscripciones, dirigirse a Coordinación de Carrera de Licenciatura en Enfermería de lunes a viernes de 8 a 12 horas. La Facultad de Humanidades informa inscripciones abiertas para la carrera, Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo. Los requisitos para el ingreso son Poseer título de grado técnico o terciario con planes de estudio no menores a 4 años. Por informes e inscripciones, escribir al correo que aparece en pantalla o al teléfono 450 9500 interno 1426. Música 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 Música